¿Quién es el que vive? Yo me levantaré dando el paso de la fe Aunque yo me sienta solo, a nada temeré Porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret Cuando vas a subir, yo me levantaré 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 La bendición es mía, yo lo declaro en fe La bendición es mía, yo lo declaro en fe Levántate, cántalo fuerte Cuando vas a subir, yo me levantaré 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 Aunque yo me sienta solo, a nada temeré, aunque yo me sienta solo, a nada temeré, porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret, porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret. Levántate, levántate, yo me levantaré ante el paso de la fe, yo me levantaré ante el paso de la fe. Contra viento y marea, pa'lante seguiré, contra viento y marea, pa'lante seguiré, la bendición es mía, yo no declaro en fe, la bendición es mía. Yo no declaro en fe, la bendición es mía, yo me levantaré ante el paso de la fe, yo me levantaré ante el paso de la fe. El Señor es fuerza para su pueblo, apoya, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu humildad, sé su pastor por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, estén con cara a honor de ustedes. Señor Jesucristo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien. Amado por María. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, estén con cara a honor de ustedes. Hermanos, un servidor está en este lugar, por la diosidencia de Dios. A las seis y algo están en el altar, celebrando una boda de los milagros que el Señor realiza en nuestras asambleas. Recibí una nota por una servilleta que cogiera a la parroquia de Padre Kiko. No soy el Padre Chelo, Padre Chelo es blanco, yo soy Prieto y Baibú. Pero lo puedo decir lo mismo que dice Jesús muchas veces, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Quien ve al Padre, ve a mí. El Padre Chelo y yo somos hijos, hijo y Padre. Lo único es trabajar en la liberación, yo trabajo completamente en el exorcismo, lo único. Pero no se decepcionen, porque yo sé que estaban esperando al Padre Chelo. Me pasa lo mismo. Cuando yo tengo los apuros, no puedo ir a una actividad, el Padre Chelo va, la gente dice que me estaban esperando. Pero no esperan ni a mí ir al Padre Chelo, espera a Jesucristo, bendito sea Dios. Jesús sabe las necesidades de ustedes antes de que ustedes acudieran a este lugar. Yo vengo de celebrar una boda imposible, con cuatro años de proceso de liberación con esta pareja. Y hoy, celebramos y damos testimonio. Ni a Alex y a ninguno de los que estamos aquí sabíamos que teníamos este tercer compromiso. Alex está con nosotros desde las seis de la mañana, las cuatro, las seis, las ocho de la mañana. Yo sé que si estoy aquí, algo que el Señor quiere conmigo y quiere contigo. Dile al hermano que está aturado, que no tengas miedo. Dile, no tengas miedo. El plan del Señor es un plan perfectísimo. Amén. Dile al hermano, el plan de Dios es perfecto, díselo. Yo pregunté al Padre Kiko, ¿la misa es una misa para los enfermos o es una misa víspera dominical, el mayor? Haga lo que tú entiendes que debes hacer. Entonces, la misa es como Dios quiera, no como yo quiero. Hermanos, ¿por qué tú llenaste esta iglesia en esta noche? ¿Qué buscas? ¿Tú buscas? Ay, vea, que estoy con los pies hinchados. No se preocupe. En este momento, hermanos, Dios está mirando a cada uno de ustedes en sus diferentes situaciones. En este momento, el Señor está mirando tu vacío, tu preocupación, tu dolor, tu enfermedad. En este momento, quisiera que Alexi me canta la estrofita, si estás en este lugar y vibra tu corazón. Porque créeme, hermanos, si tu corazón está desconectado, nada pasará en ti. Pero si conecta tu corazón en esta noche, como dice Jesús a su amiguísima María, María, no te digo si ves y crees y verás la gloria de Dios. En esta noche, tú vienes a ver la gloria de Dios, bendito sea Dios. Dilele, hermano, tú vienes a ver, a contemplar, a palpar la gloria de Dios. Dios, en este momento, comenzamos a hacer un momento de silencio y pon tu mano en tu corazón. Comienza a ofrecerte. No pide al Señor por ti, pide al Señor por la persona que te pide oración, la persona que está padeciendo momentos difíciles, la persona que está sufriendo. Pide al Señor, pide al Señor, en esta noche, hoy celebramos, estamos preparando la fiesta del inmaculado corazón de Jesús. El Señor les sumerge todo en mi corazón, porque al final mi corazón triunfará. En este momento, hermanos, hable tu corazón, dile al Señor que necesites, que yo necesito, Señor, que en este momento que comienzas a entrar, que comienza a tomar control de mi vida, Señor. Son tantos momentos duros y difíciles, que atravieso y no sé qué hacer. Hoy yo vengo, Señor, para que tú me toques, para que me liberes, para que me levantes, oh Dios. Señor, Señor, yo sé bien, que yo vengo para que mi corazón comience a vivir, para que mi corazón comience a estremecer. Dice la palabra de Dios, Pablo y Silas estaban cantando cántico, estaban alabando a Dios a través de los salmos, y estaban concepos y encadenados, en una cárcel, por la causa de Jesús. Y dice que de repente, las oraciones comienzan a llegar, comienzan a vibrar, a estremecer los cimientos. Las cadenas se rompieron, los pies y las manos se liberaron, y las puertas de la cárcel se abrieron. Hermanos, yo no sé en qué cárcel tú estás, yo no sé con qué tú estás atado, pero lo que sé, Jesús el Nazareno, quiere pasear en este lugar. Oh, Santo, levanten las manos, comienza a decirle Jesús de mi vida, Jesús de mi amor. Me llena mi vida, porque si mi vida está vacía, mis oraciones llegarán vacías, pero si tú vienes a mí, Señor, y comienza a hacerme vibrar, algo pasará en mi vida. Jesús de mi vida, Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida, te ruego, Señor, no creas que... Díselo. Has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trago hasta aquí. Hermanos, como no viniste solo, Dios te hizo venir con un propósito. Señor, yo te pido de levantar tus manos lo más alto que tú puedes en este momento. ¿Quién nos enseñó a levantar nuestras manos para conectarnos con Dios? Moisés. Porque el poder de poner la fe es como un radar. Tenemos que buscar señal. Levanta tus manos, Señor, antes de alabarte, yo pongo ante ti toda mi familia, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, todo mi ser, Señor, mi salud. Levanta mi mano en fe para que en este momento tu poder comience a manifestar. Alaba al Señor, levanta tu voz. Dile, Señor, te alabo en este momento. Tú eres Dios de Dios, Rey de reyes, señores y señores. Médicos de los médicos, exorcistas de los exorcistas, en este momento toma con todo. Te alabo con todo mi corazón. Los santos querubines y serafines, ven en este lugar. San Miguel Alcán, que es tú que asista al altar del incienso. Venga en este momento. Danos libertad. Los santos. Alabado sea tu nombre, Señor. Tu pueblo clama en esa noche tener un encuentro contigo. Hermano, levanta tus manos en ese instante y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Cuando tienes la mano debajo estás rendido ante el problema, rendido ante la enfermedad. Es una noche donde el poder de Dios se manifiesta. El Señor ha dicho en su palabra, en donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Señor, mira a tu pueblo que hoy se congrega en tu presencia. Mira a cuántos que hoy vienen, nos convoca a tu presencia, Dios. Cuántos hoy vienen presentando sus pruebas, sus enfermedades. Hermano, de acuerdo a tu fe, así vas a recibir. Abre tus labios en ese momento y comienza a bendecir el poder de Dios. Que nadie se quede callado en ese lugar. Que los hombres alaben el nombre de Dios. Que las mujeres alaben la presencia del Dios trino. El que en esa noche te invitó para bendecirte. El que en esa noche te invitó, hermano, para restaurarte. Dile Señor, te alabo, Señor, te doy la gloria. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración. Alaba y bendice el poder de Dios. Que suya tu alabanza. Alaba a Dios. Alaba al Señor. Alaba al Señor. No se escucha, pueblo, todo alabanza. Dios actúa. Mientras el pueblo alaba. Dios actúa. Mientras el pueblo clama. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Santo. Levanto mis manos. Levanto mi voz. Alaba a Jesús. Su sacra en el Señor. Para alabarle. A ti, mi Señor. A ti, mi Señor. Dice lo primero. Levanto mis manos. Levanto mi voz. Para alabarte. A ti, mi Señor. Dice lo primero. Dice lo primero. Te eres poderoso. Él es digno. Él es digno. Eso. Dice lo más fuerte. Tú eres. Tú eres. Tú eres santo. Tú eres digno. Él es digno. De adoración. Otra vez cántalo con todo tu corazón. Levanto. Levanto. Nos te escucha, pueblo. Con ánimo. Para alabarte. A ti, mi Señor. A ti, mi Señor. A ti, mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Poderoso. Poderoso. Eres digno. Eres digno. De alabar. Dime, tienes que decir que es. Tú eres santo. La palabra de los ángeles. Santo, 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 santo. Señor. De alabar. De alabar. Gracias, Señor. Solo tú eres digno de este aplauso de alabanza. Hermanos y hermanas, para ser dignos de participar en estos sagrados misterios, pedimos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que en el pecado, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amado Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amado Oremos Concedenos tener siempre el Señor Respeto y amor a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir A quienes estableces en el sólido fundamento De tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Amén Amén La primera lectura está tomada en Zacarías capítulo 12 Versos del 10 al 11 13 y 1 El profeta anuncia el día de la pasión y muerte del Hijo único de Dios Escuchemos Así dice el Señor Derramaré sobre la dinastía de David Y sobre los habitantes de Jerusalén Un espíritu de gracia y de cremencia Me mirarán a mí Al quien la pasaron harán llanto Como por el Hijo único Y llorarán como se llora el primogénito Aquel día será de gran ruto De Jerusalén Como el ruto de Adálimón En el barrio de Medrino Palabra de Dios Palabra de Dios Mi alma está salienta de ti Señor Dios mío Mi alma está salienta de ti Señor Dios mío Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrudo Mi alma está salienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Mi alma está salienta de ti Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está salienta de ti Señor Dios mío Porque fuiste mi auxilio Y a las sombras de tus alas Canto con júbilo Mi alma está salienta de ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está salienta de ti Señor Dios mío Se han revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles Esclavos y libres Hombres y mujeres Porque todos son uno en Cristo Jesús Y si son de Cristo Son descendientes de Abraham Y herederos de la promesa Palabras de Dios Palabras de Dios El Santo Evangelio de hoy Está tomado de Lucas capítulo 9 Versos del 18 al 24 Jesús conoce los sentimientos De nuestro corazón Pero desea escucharlo De nuestros labios Porque de lo que está lleno El corazón Habla la boca De pie Escuchamos la proclamación Del Santo Evangelio Cambia al Señor Que Él es nuestro Salvador Todo es nuestro Dios Aleluya 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 dirigiéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Aleluya, 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 ave, aleluya, aleluya, ave. Ave María Purísima. Bueno, ahorita el Padre Kiko, el parroquio de la parroquia, no estaba en el altar con nosotros confesándolos a algunos penitentes, saludamos al Padre al mismo tiempo por aceptarlo a su parroquia. Queridos, escucharon la primera lectura, hemos escuchado muchas profecías. Ahora está el Padre Adán, dando unas profecías, un sacerdote de 80 años, un santo hombre de Dios, no pueden entrar por yo, tú lo encuentran. Él está dando unas profecías, él dice que antes de morir, verá algunos, algunas de ellas. Eso es preocupante. La vidente Olivares, Maurel, de Ohio, todos estos hombres, dirán la profecía. No parece un poquito preocupante, pero la primera lectura que acabamos de oír, podríamos ver lo que ellos están diciendo. No es nada de otro mundo. Está dicho en la Biblia, la Biblia está cargada de profecía. El asunto que no estamos haciendo caso. Yo supongo que el Padre Kiko se cansó de hablarles sobre el asunto del género. Ese es un problema. Es una confusión diabólica. Porque yo creo que el pecado de la modernidad ya ha superado el pecado de Sodoma y Gomorra. Si una de las causas de la guerra mundial, de las guerras, fue la cultura, la hipótesis científica de Suiza. Esa gente que decía un niño de un año, un niño de un mes, dos meses. No es un niño, es una bola de sangre, se podrían sacarlo. Cuando usted hace una comparación, les voy a dar una estrategia, hijos. Aquí hay mucho mosquito, ¿verdad? ¿No está picando mosquito? Sí. Ok. Si no le está picando mosquito, le voy a decir algo. Ustedes ven esto. Eso le da más calor. Lo desespera, lo desconcentra. Si te quedas quietecito, tu cuerpo va a adaptar a la temperatura del ambiente donde tú estás, no te va a dar cuenta que tiene calor. Todos nosotros que estamos en el altar tenemos, yo tengo un pantalón, yo tengo otro, yo tengo un poloche de abajo, un chicho, yo tengo una camisa. Mira que tela es, no hagan nada, concéntrense y ya, la calor se va a desaparecer. No porque la calor se va a desaparecer, es porque esto está conectado más en el calor que la gracia que debes recibir. El purgatorio 60 billones más caliente que esto, olvídese. Y todos van a pasar por el purgatorio. Bueno, hermano, casi todo, pero es del todo. Tranquilos, dejen este chacete, 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 dejen esto tranquilo. Vas a ver ahorita, ni suda, ni siente el calor. No sean tercos. Háganlo y verán. Después me pagan porque aire acondicionado va a llegar aquí también. Gracias, hermanos, por la obediencia. Queridos míos, el inmaculado corazón de Jesús triunfará. Esta es una gran parroquia. Esta es una gran parroquia con un gran sacerdote de muchos años. Deshace el ocio con mucha experiencia. Dichoso tú por ser hijo de esta parroquia. Díale, hermano, dichoso tú por ser hijo de esta parroquia. Siéntese orgulloso y identifícate con tu parroquia. Hermanos, me quedaría predicar el Santo Evangelio para dejar la profecía de la primera lectura. Yo quisiera preguntarle, en el Santo Evangelio, ¿qué más te llama atención? Una palabra, una frase que te llama atención en el Santo Evangelio. Una, el Señor preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y cuál es la inquietud de la pregunta de Jesús? La pregunta de Jesús no es, no le interesa mucho lo que dicen la gente. La pregunta de Jesús a ti. No es que la gente dicen que tú eres santo, tú eres bueno, tú eres no. Jesús, aunque hace la pregunta de una manera inteligente como eres Dios, pero el Señor busca otro, otra respuesta de los labios de los apóstoles. En esta noche, el Señor quiere una pregunta que sale, una respuesta que sale de tu corazón. Pregúntale al hermano que está a tu lado, ¿está dispuesto de responder a Jesús en esta noche? Pregúntale, ¿está dispuesto de responder a Jesús en esta noche? Porque claro hermanos, el problema del hombre de hoy, nos preocupamos por todo y olvidamos a Jesús. ¿Cómo está esta iglesia los domingos? ¿Se llena así o un 60, un 70, un 80 por ciento? ¿Cuánto? 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 Un 60, quemado. ¿Saben por qué? Hoy, ustedes vinieron aquí, porque dijeron que el Padre Chelo iba a venir. ¿Seguro que sí? Miren, me encanta la palabra que dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hoy, el Señor hizo una pregunta bien profesional, al mismo tiempo, diplomática a los apóstoles. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Para ver si los apóstoles estaban más pendientes al comentario del pueblo o a la respuesta propia. Hermanos, yo pregunto a ti en esta noche, ¿cómo está tu relación con Dios? Fácilmente me van a decir bien, pero si los saco, si los saco, 160 citas bíblicas, en el Antiguo Testamento, van a ver, estamos todos enfermos, con cáncer, con tumor, coco, niego y vico. Hasta que no recibimos un rayo de la pregunta, el amor de Dios, nuestra vida nunca tendrá sentido. Les voy a contar el hombre de testimonio. Un señor, yo trabajaba en la parroquia de Cotuí, yo sé que hay gente que han ido a la oficina de allá de Cotuí. Un día, yo vine de Higüey, un gran sacerdote, una autoridad eclesiástica, me pidió de ir a ver un familiar bien complicada con una situación. Este obispo conoce el mundo del exorcismo, cree en liberación. Y me pidió, después de tantas oraciones, el sacerdote exorcista de esta diócesis es un canariense. Y me pidió de ir a ver un caso. Yo salí de Cotuí como a las cuatro de la tarde, regresé a la una de la madrugada. Cuando yo estoy pasando por la parroquia, yo veo una fila de vehículos. Me llegó la inquietud. Y esta gente a la una de la madrugada. El paciente decía que andaba conmigo, era el que cuidaba a la iglesia. Dice, ¿deremos juntos a ver qué pasa? Y tocaba los cristales. Y eran gente que venían a las consultas. Porque la gente hacía fila, amanecía, para poder agarrar el primer turno de la consulta que hacemos. Pero cuando llegué a la casa, me dio un dolor en el alma. ¿Cuál fue mi dolor? Yo digo, todavía la gente no entiende. Si se conectan con Dios, tienen todo. ¿Pero con qué conectamos? ¿Con el celular? ¿Con el televisor? ¿Con el chat? Todos los días. Hay gente que son capaces de amanecer chateando en un celular. ¡Oh Dios! Hermanos, tenemos pacientes adictos al chat, al Facebook, al Twitter, al Instagram, a todo esto medio. Y no siente ni un chingrín de amor por Dios. Dile al hermano que está a tu lado. Hoy quiero que tú te sientes la vibración de Dios porque Él te ama. Dile, hoy quiero, te invito a sentir la vibración de Dios porque Él te ama. Y lo más grande, la noticia de las noticias, a Dios no le importa todo lo pecado que has cometido, todos los abortos que tú has cometido, todo lo brujo que has visitado. Lo importante es que hoy puedes saber quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? Dile al hermano, lo único que Jesús quiere saber, ¿quién es Él en tu vida? Pregúntalo. Lo único que quiere Jesús saber, ¿quién es Él en tu vida? Porque buscamos tantas cosas, hermanos. Hermanos, me dio un dolor en mi corazón, llegué a la casa del parroquio, que era padre Eduardo, muy bueno. El padre Eduardo se quedaba en el balcón viéndome llegando. Y me decía en la mañana, te voy arrastrando la existencia. Y me bañé. Yo hice rosal de la misericordia a las tres, puse mi casulla para allá a la oficina. Atendía a la persona. Tres de la madrugada, siete de la noche. Cienta quince, ciento treinta personas. Evaluación. Todos tenían un grado de depresión. Todos habían visto algunas veces un curandero, una bruja, un brujo, un hechicero. Porque el hombre no conoce a Dios. Hoy te invito a conocer a Dios. Dile al hermano, hoy te invito a conocerlo. No pasarás trabajo. No tiene que pagar. No necesitará nunca un seguro médico. Porque el Señor dice, vengan todos. Beben y comen gratis. La bendición de esta noche es gratis. Dile al hermano, la bendición de esta noche es gratis. Queridos, dejen de ser fríos. Créeme en el hermano. Yo creo en todos los movimientos de Dios. Las seis de la tarde, ese padre Bruno no sabía si venía aquí. Cuando el padre Bruno me dice, parroquia Padre Kiko. Yo digo, ¿qué parroquia de Padre Kiko? Yo no sé dónde voy. Es decir, ¿qué? Dios te lleva donde que Él te necesita. Bendito sea Dios. Dile al hermano. Dios te lleva donde que Él te necesita. Alexi está con nosotros desde la mañana. Alexi ni soñar que iba a estar aquí ahora. Él es de Moca, el otro músico del pianista. Tampoco. Luciano, tampoco. José que está aquí, tampoco. El único que sabía que nosotros a Él esfora. La ocho y veinte de la noche. Y vamos a estar aquí. Es Jesús el Nazareno. ¿Qué quiere Jesús contigo en esta noche? ¿Qué quiere Jesús contigo en esta noche? Pregúntate a ti. ¿Qué quiere Jesús conmigo en esta noche? Me entrego a Él para que Él haga lo que quiera en mi vida. Bendito sea Dios. Me dice un señor, el que cargó el piano, me dice. Bueno, Padre, lo que esperaba era el Padre Chelo. Yo digo, yo también yo lo esperaba, pero no lo vi. Pero yo vi a Jesús. Y yo sé que Él está aquí. Bendito sea Dios. Yo sé que Él está aquí. Si Jesús está aquí, ni el Padre Blunel, ni el Padre Jesús, ni el Padre que sea, ni el Padre Kiko. Es Dios que va a actuar. Hable tu corazón, dile Señor. Oh, hoy tú entras en mi vida y me transforma. Bendito sea Dios. ¿Cuál es tu miedo? ¿Dónde está tu fe? Oiga la pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hermanos. Hay algunos que son padrinos que vienen a la misa porque son padrinos. Pero después que termina la misa, adiós, misa, adiós, iglesia para siempre. Y por eso podría predicar Jesucristo en persona. No se moverá a su corazón. Hermanos. ¿Quién es Jesús en tu vida en esta noche? Jesús. Se sentó tranquilamente para escuchar la respuesta. Dile al hermano, Jesús está esperando tu respuesta en esta noche. Díselo. Jesús está esperando tu respuesta en esta noche. Ay de ti, si no la da. Hermanos, hoy está cerrado de cada misa que celebro. Doy gracias al Señor porque yo sé si me volveré a celebrar otra. Cada noche que me voy a acostar, después de la víspera me entrego a mi Señor. ¿Quién sabe si mañana este prieto se levantará? Mi cuerpo sí, lo levantarán para llevarle a una tumba. Pero mi alma debe alcanzar la bendición de Dios. Aleluya. Este es el proyecto. Si no es así, ¿para qué vivo en este mundo? ¿Dónde está Alexis? Me encanta un canto que dice, vivir por vivir, no quiero. ¿Cómo tú vives? ¿Tú vives preocupándote por un celular del año? Un celular, un iPhone 10. Un iPhone 12, ya hicieron el 9. El 10, se hacen los teléfonos por año, pero la gracia no se hace por año. La gracia es actualizada cada momento que tú postas ante Dios. Tú reconoces que eres tú Señor, bendito sea Dios. La gracia es permanente. La gracia es para todo. Hermanos, el teléfono nuevo. El teléfono nuevo. Me fui a comprar, mi teléfono me compró, hace que no me fui a Los Ángeles a dar una conferencia, aproveché. Me llevaron a Best Buy a comprar una laptop y yo quería un iPhone para pasar 10 años sin tener que hacer inversión. Porque cuando compra algo bueno, no porque tú eres, tú eres un hombre delicado, no. Es porque la gente que sabe si va a comprar un zapato que cuesta 5 pesos, compra una que cuesta 15 para durar 5 años sin comprar. Y el mezquino compra uno que el sol lo quema y la lluvia lo muja. Entonces se va rápido, se llama mezquindad. Y la gente dice, es el lujo, no, no es el lujo. Entonces yo comencé a mirar la computadora. Una, la más barata cuesta mil dólares. La más o menos cuesta mil doscientos. La otra cuesta mil cuatrocientos. Hay una que cuesta cinco mil. Yo digo, si tuviera cuarto, yo compraría cinco mil. Pero yo digo algo, ¿por qué no compro el corazón de Jesús con mi sacrificio y mi oración? Porque si tengo el corazón de Jesús en mi corazón, yo me libraré de la depresión. Me libraré de las enfermedades psiquiátricas. Me libraré de lo que llamamos medicina psiquiátrica. ¿Cuántas personas que consumen medicina psiquiátrica para dormir? Hoy te pregunto, ¿quién es Jesús en tu vida? Pedro tomó palabra. Pedro se convierte en el místico atrevido. Pedro dice, tú eres el misía. ¿Cómo dice Pedro? Tú eres el misía. ¿Cómo dice Pedro? Tú eres el misía. Los otros apóstoles se habían especulado como tú. Habían dado vuelta. Algunos dicen es el místico atrevido. Otro dice Moisés. Otro dice Juan Bautista. Y Jesús dijo, gracias. Pero dime tú quién soy. Y Pedro respondió, tú eres el misía. El hijo de Dios vivo. El que no morirá. El que no caducará como el celular. ¿Qué marca tú tienes? ¿Cinco? ¿Cinco? No te cinco. No te diez. No quince. No veinte. La gracia de Dios no tiene número. Bendito sea Dios. La gracia de Dios no tiene número. Todos tocarán según su fe el mismo número. Pero si usted diera un cáncer, en el nombre de Jesús. Si te conecta en esta misa, se sanará. Se sanará. Se sanará. Si usted tiene una dificultad en la casa que no puedes más. Acuérdate, el Señor puede comenzar a aflojar tu corazón. Yo creo en Él, hermanos. Hermanos, este día que lo digo a usted, yo asumí la oficina a la tarde, madrugada, hasta las siete de la noche. Era 139 personas. Como yo soy un aborto. Ustedes, yo vine aquí cuando estaba el padre Columna. Bueno, muy buen amigo. Era seminarista que en que el pregón aquí. Y prediqué la mesa. Hace unos siete o ocho años. Pero no lo di mi testimonio. Yo soy un aborto. No es porque mi mamá intentó abortarme. Escuchen con atención. Mejor que me seque la cara. El agua no. Mi papá se murió cuando mamá tenía tres meses embarazada. Mi mamá se enfermó a los cuatro meses. Gravemente para morir. Bajo medicina. Mi mamá llegó a los seis meses y algo. Y me sacaron del vientre. Mamá muere de inmediato. Los médicos nunca podrían dar una aprobación. ¿Qué va a pasar conmigo? Hermanos. Yo sé que es posible que tú eres un aborto. Tu mamá intentó abortarte. Es posible tener inclinación al lesbianismo homosexual. Porque tú tienes un vacío en tu corazón. Es posible no tener estabilidad emocional. Te casas hoy. Mañana tú no aguantas. El hombre lo botas. O viene hombre que se aprovecha de tu debilidad. O mujeres. Me preguntó un sacerdote muy querido. Me dice. Te vas a dejar matar. Yo entendía la única manera. Que podría pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Era darme a los demás. Porque hermanos. Yo no debería estar vivo. Y menos ser sacerdote. ¿Saben por qué? Porque mi papá era un gran médico. Papá no era ateo. Pero jamás. Si mi papá estuviera vivo. Yo jamás podría hablar esta palabra. Ser sacerdote. Me lo arrancaría de la boca. Me tiraría un segundo piso. ¿Por qué? Para los ricos. Ser sacerdote no es muy algo agradable. Todavía conocemos muy pocos sacerdotes que son hijos de ricos. Para los grandes intelectuales. Para los grandes intelectuales. Su hipótesis científica. Papá era un gran científico. Era imposible. Pero como dice la palabra de Dios. Dios escribe el hecho en líneas torcidas. En esta noche. En esta noche. El Señor. Quiere reescribir tu historia. Bendito sea Dios. Dile al hermano que está a tu lado. Esta noche. El Señor quiere reescribir tu historia. Hermanos. Mira como nuestros jóvenes están marcando su cuerpo. Los chicos con alentes. Los chicos con tatuaje. Eso no es nada normal. Es un vacío. Que tiene el chico. La falta de mamá. O la falta de papá. El chico no hace esto porque lo quiere hacer. Él está buscando una forma. De desahogar su dolor. Y su sufrimiento. Sí. Y la única manera. Que puede sentirse bien. Es marcar su cuerpo. Y botar sangre. Y no siente dolor. Cuántos hijos de nosotros. Que están en la droga. Que está en grupo de gángster. Cineger. Que se mete a ver toda la pornografía del mundo. Esta basura. Usted se llena de esta basura. ¿Por qué? No hay una basura más asquelosa. Escúseme la palabra. Hoy que la vendí. Que la pornografía. ¿Por qué la usen? ¿Por qué la consumen? Porque vivimos un mundo tan egoísta. Todo el mundo quiere que yo esté bien. A ti no me importa que te jodas. El egoísmo se ha llegado a nuestra tierra. Hasta lo más profundo. En esta noche la pregunta de Jesús. Jesús dijo a Pedro. Esta respuesta no viene de carne. Ni de sangre. Viene de Dios. Hoy. Si tienes una enfermedad en tu carne. Dios la puede sanar. Pero tu fe debe ser más fuerte que tu enfermedad. Amén. Yo quiero que este momento. Que tú te sientes más cómodo que puedes. Alex se canta. Dios. Está. En el primer lugar. Donde lo tienes. Hermanos. Cuando supe que mamá y papá. No estaban vivos. Después de ser un milagro de Dios. Porque Dios me salvó. Soy un milagro de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí. Que no conocen a mamá. O que no conocen a papá. Es posible no conocer uno. Yo no conocí ninguno. No pasé tapar el niño. No jugué. No sé jugar ninguna clase de juego. No tuve bicicletica. Ni tuve ninguna clase de juego. Desde niño. Es por eso la gente piensa que somos locos. Lo único juego que tenía. Que sabía ir a. Las cuentas del santo rosario. Un crucifijo en el pecho. La liturgia de las horas. Apenas tenía siete años. Yo rezaba las horas canónicas con los mongues que me criaron. ¿Usted piensa? Yo podría ser peor. Podría no solamente la barba la dije. No le voy a decir cuál es el misterio de la barba. Pero podría tener también. Un pajón como un prisionero. Porque a veces la vida nos golpea tanto. La vida nos lleva el gusto de vivir. Hoy como Mejiboset. El Señor te manda a llamar. El Señor quiere entrar en tu corazón en esta noche. Pero déjalo entrar. El Señor no te va a sacar los dedos para apuntarte. El Señor saca su corazón y sus brazos para abrazarte y devolverte la vida. Y no tiene que pagarle nada. El Señor no te pregunta. ¿Tienes seguro médico? ¿Tienes quien que responde por ti? El Señor te dice. Yo soy tu seguro. También yo soy tu médico. Yo soy tu psiquiatra. También yo soy la medicina. Yo soy tu terapia. También yo soy el lugar de tranquilidad. Hermanos. Si yo no estoy muerto. Ni soy homosexual. Gracias a Dios. Que Dios me libre. Ni soy bisexual. Ni soy bipolar. Ni soy un condenado. Yo creo que Dios te puede dar más. Porque no soy mejor que tú. Dios te puede sacar de la mazmora. El Señor me sacó de la mazmora. Me sacó de la muerte. A los ocho años tuve un encuentro con la Virgen. La frialdad. El dolor de la partida de mamá y papá que no conocí. Me hizo casi reclamar a Dios. Pregúntale. Señor. Señor. ¿Cómo mandaste a un ser humano sin mamá, sin papá? Mis dos hermanos Richard y Carsemini. Mi hermana vivía en Suiza y mi hermano vivía en Canadá. Y yo a otro extremo del mundo. Hermanos. ¿Tú tienes una esposa? Várolala. ¿Tienes los hijos? Aprenda a darle calor. Hay papá que saque en cara hasta la universidad. Hay que pagar a los niños y a los hijos. Asquerosa. Pórtate bien. Yo pago en la universidad. Yo trabajo duro para mantenerte. No. Eso está mal. No debes sacarle en cara a tu niña. A tu niño. Aunque se porta mal. No puedes sacarle en cara lo que tú has hecho por él. Lo va a fracasar. Me ha pasado. Hay personas que yo amo mucho, mucho. Que me han golpeado con su forma de imperativa. El Señor quiere entrar en tu corazón. ¿Cuántos esposos que pelean cuando va a salir? Que pelean cuando regresa. Nunca dijo amor como te fuiste en el día de hoy. ¿Cómo te ha ido en la pelea de la casa hoy? Llego regañando diciendo. ¡Vaga! Tú no haces nada. Cocinó. Limpió. Lavó. Planchó. Y luchó con los niños el día entero. ¿Qué tú quieres que se haga? Inconsciente. Desconsiderado. Déjeme llorar un rato, por favor. Que nadie interrumpa mi llanto. Hermanos, yo quiero orar por ustedes y por su sanación interior. No sean duros, por favor. Yo soy una persona. Yo, yo busco manera de entender cada persona. Yo no juzgo a nadie. Si me dice que fulano hizo esto, yo me siento y digo, Señor, ¿sería verdad o sería mentira? Nosotros sentenciamos antes de investigar. En esta noche el Señor te quiere dar paz, hermanos. Esta parroquia se llama Sagrado Corazón de Jesús. Significa el refugio de nosotros. Si no quiere decir parroquia Sagrado Corazón, puede llamarlo parroquia de refugio y de tranquilidad. Hermanos, siéntense cómodos, por favor. Si tienen un propio cruzado, descrúzalos. Alex está sumamente agotado. Yo quiero que esta noche hagas un voto de que tu vida sea transformada. No puedes más con esta carga. No puedes más con este sufrimiento. ¿Cuántos años tienes sufriendo lo mismo? Hermanos, se van a sorprender. Yo estás en la oficina los viernes. El viernes yo estaba tan agotado para otras noches. Yo digo a la secretaria, cógeme solamente 35 personas. Ella me cuyo 45. Porque la presionan. Mira lo que pasó. La última señora que atendí debe tener 60 o 65 años. Ella entró en la oficina destruida, debaratada, sin ánimo. Yo pregunté a la señora, ¿qué tal tú sufres? Y me dijo, padre, me mataron mi hijo. Y desde este día estoy consumiendo medicina psiquiátrica. Aquí yo ando con la psiquiátrica, con la psicóloga que me va a ayudar en mi proyecto. Y me dijo, yo digo, ¿cuántos años señora tú estás consumiendo medicina psiquiátrica? Padre, yo tengo 39 años, depresiva, sin rumbo y consumiendo medicina psiquiátrica. Mira hermanos, yo la mire mal. Que Dios me perdone. Porque si yo diría a esta mujer, búscame cada receta y recibo de estas medicinas, se gasta millones de pesos durante 39 años. Hermanos, yo podría caer en una depresión androgena. ¿Cómo no? Sin mamá, sin papá y sin nadie. Y yo estoy aquí en el país todavía casi solo. Fui golpeado en mi primer año sacerdote, una cosa terrible. Mi vocación fue firme, por eso no dejé el sacerdocio. Terrible. Porque la primera experiencia te marca hasta la muerte. Casi. Tuve que buscar mi propia estrategia de sobrevivencia. Y silencio total. Casi hace cinco años, yo sigo sufriendo. Porque saben cuál es mi parada, el cielo. No quiero pararme frente a la puerta del purgatorio ni el loco. Amo el dolor. No lo provoco, no lo provoco, pero lo amo. Hermanos, Si necesitas llorar, desahógate. Desahógate. En este momento, hermanos, coge tus dos manos y hablaste tú. Hablaste a ti mismo. Se te está hablando la voz de la experiencia. Hermanos, yo he plenicado y en la conferencia más que 36 he estado. Yo me di cuenta de un solo problema. De que el hombre no puede conectarse con Dios. El hombre busca todo menos donde está lo que necesita. Hermanos, como mamá nunca me ha dado un abrazo ni papá, cuando me llegan las noches oscuras, mi corazón está por romper de dolor. Yo voy a la capilla y yo abrazo una estatua de la Virgen. La abrazo duro, fuerte. Yo digo, mamá, me va a dejar morir. El lunes pasado me caí a los pies de la Virgen. Una imagen, una estatua. Lloré, chichié, grité, moqué. Y pregunté a ella, ¿cuándo voy a respirar? Mi trabajo es bien fuerte, hermanos. Trabajo es el esocismo. El paquete más difícil, que no es por fama, porque ¿quién coge eso por fama? El demonio lo va a ir a mantener. Por vocación desde niño sentí esta gran inclinación. Queridos hermanos, yo quiero que hoy te abres tu corazón. Si tienes muchas noches sin dormir, hoy, dile a ti mismo que te vas a conectar contigo y vas a descansar. La bendita señora tiene 39 años consumiendo medicina. Yo mandé a buscar a su hijo. El hijo que cumple la medicina para que el hijo, a ver si el hijo tiene toda la receta y todo lo recibo para hacer un cálculo, a ver cuántos millones que se han gastado. El psiquiatra que me ayuda en mi trabajo se llama Milán de los Santos. Uno de los buenos y más buenos del país. Si hay cinco buenos y los buenos, si hay dos, él es uno de ellos. Un día los llevé a una monjita. Le me dio una receta de 26 mil pesos, tres medicinas. Y yo pregunté al doctor, ¿para qué no lo pone una más barata? Y él dice, este es la más barata, padre. Tres cajitas, 26 mil pesos y el seguro no lo cubría. Mirán, es un gran hombre respetuoso, tierno y muy tranquilo, muy pacífico, muy cristiano. Un día entablamos un coloquio. Yo digo, doctor, ¿por qué la mayoría de la medicina y la consulta psiquiátrica no son cubiertas por el seguro? Me ha dicho, no, padre. ¿Quién manda a ellos a convertirse en loco? La medicina psiquiátrica no viene para regalar porque el día que comience a regalar la medicina psiquiátrica, todo el mundazo va a volverse loco. En este momento lloras porque lo necesitas hacer. Lloras por las veces que tú mismo te golpeaste. Lloras por las veces que tú mismo te quedó un dolor sabiendo que el dolor llega y se va. El único que llega y se queda se llama el amor. El amor redime, el odio maltrata y mata. Por favor, vamos, Alex. Jesús. que pensé y nadie me amaba que para nadie yo importaba quiero uno más en ese mundo de esos que vagan sin rumbo pero encontrado pero encontrado en mi camino a un amigo inesperado Jesús nunca te abandona y me ha dicho que me ama y me ha ofrecido su mano déjeme llorar un rato por favor que nadie te rompa mi llanto y me ha ofrecido por tanto tiempo el que viví hundido en mi soledad Jesús me dijo que me amaba déjeme llorar y me ha ofrecido llorar un rato por favor que nadie te rompa mi llanto tanto tiempo yo viví hundido en mi soledad déjeme llorar hermanos y hermanas ¿cuántos tiempos cuánto tiempo tienes sufriendo esta situación como eres más ha agotado todo tu recurso ha movido todo lo medio y no te soluciona hoy te digo si solamente dices como Pedro tú eres el Mesías esta palabra es una palabra grave si tu mamá te ha abandonado si tu mamá te ha maltratado de palabra y obra si tu papá te ha faltado con su forma cruda porque el Señor nos hizo tiernos pero la vida nos va golpeando y nos vamos convirtiéndonos en áspero odioso rencoroso y envidioso hoy te digo siente la mano de Dios que te comienza a tocar siente la mano de Dios que te comienza a restaurar tu corazón siente la mano tierna de la Virgen que te comienza a mirar que te comienza a acariciar la lectura del hijo pródigo es una forma tan profesional y tan fina que el Señor muestra su misericordia a través de nosotros yo no sé si tú eres el hijo mayor o si tú eres el hijo menor quien tú eres tú eres el que se fue gastando los bienes y recapacitándote o tú eres el hijo mayor interesado que no quería que su hermano regresara con vida con vida para ocupar todos los bienes del papá quien eres hoy tu padre te espera hay fiesta para ti ponte de pie en este momento hijos póngase de pie en este momento puedes comenzar a sacudirte para decirle al Señor hoy comienza una nueva temporada en mi vida hermanos cuando me dieron la noticia de la muerte de mis padres yo decía Señor como puede ser me sentía que mi pecho se aprietaba yo sudaba me enfriaba quien puede sufrir tanto en este momento yo quisiera que tú hicieras una pregunta Jesús dime que hago Jesús porque tú te sientes solo y la vida te ha golpeado tanto tus amigos mejores te han traicionado y la vida queda sin sabor dile al Señor dime que hago porque me siento morir la depresión llega a mi pecho mi cabeza no piensa bien Señor yo ando como un zombie no me puedo concentrar en la universidad ya no siento amor por mi esposo porque me traicionó varias veces lo he perdonado y vuelve y cae lo he perdonado y vuelve y cae esta esposa celosa que te espera con tanto cansancio para pelear a ti este papá sin comprensión que no sabe dialogar solamente sabe ladrar mira que ambiente pesado que tú tienes este es tu ambiente esta oración casi está terminando pero yo quiero que tú mismo puedes encontrar contigo dime que hago Jesús sin ti porque me siento el sabor de la muerte está en mi boca el sabor de la desesperación del suicidio de cortarme la vena de rajarme el cuerpo como una chileza que misericordia de mí que soy un pecador más suave más suave pues mi mala tensión me ha apartado de ti sumergido en la soledad quiero decirte Señor que no te apartes de mí por favor dime Señor sin ti soy barco a la deriva sin tipo siento perder el control al apartarme de ti sálvame Señor grito Pedro cuando se hundiga no puedo más hoy te lo pido yo salva mi vida dile al Señor levanta tu mano dile sálvame Señor grito Pedro cuando se hundiga hoy te lo pido yo salva mi vida cántalo dile Señor es una pregunta díselo dime que hago Señor sin ti me siento morir si no tengo tu amor díselo díselo dime que hago si lloro sin ti me siento morir si no tengo tu amor si tu papá te puede matar tu mamá te puede abandonar tu esposo te puede ser infiel tus amigos te puede traicionar pero si tienes amor nada debiste ver en este momento si todas estas situaciones desde niño la falta de mi mamá la falta de papá esta angustia este miedo que te metió adentro afectó algún miembro de tu cuerpo afectó tu salud se siente ya sufre diabetes sufre azúcar ya tiene quiste ya tiene una situación en la cabeza que los médicos no tienen solución ya tiene problema en el intestino en el intestino en la pierna de leche izquierda en los riñones en la columna en este momento en la garganta en los ojos en este momento mira al Señor dime que hago porque solamente tú me puedes tocar y me puedes sanar Señor ven toca mi estómago Señor ven en este momento mi matriz yo no puedo tener hijo porque por desesperación cometí tanto aborto yo hice tanta vagabundería ya Señor mi tierra es infertil sana Señor comienza a sanar dime que hago Señor sin ti me siento morir si no tengo tu amor hermanos y hermanas comenzamos a pedir al Señor que sale tu cuerpo hermanos por la experiencia hemos dado cuenta que hay personas que tienen enfermedades en su cuerpo la enfermedad comenzó en su alma en su alma hay personas que están enfermos en su cuerpo por la enfermedad comenzó en su acontecimiento emocional en su ambiente laboral en su ambiente familiar hoy en el nombre queremos pedir al Señor que comience a entrar en todas las áreas de tu vida para buscar cual fue el sin del problema cual fue el detonante en esta situación en este momento tú recuérdelo y comienza a decir al Señor desde niño tócame sáname libérame comienza a tocar al Señor sigues teniendo alabándose a tu nombre Señor Señor mira cuantos que vienen en esa noche ante tu presencia viviendo su triste realidad sumidos en la enfermedad que le va consumiendo mira cuantos como dice San Marcos que la mujer borroíza había gastado todo San Marcos se va lo explica más aún y se había gastado todo dando a entender la condición en que estaba esta mujer posible que usted se esté identificando en esa noche con esa situación ha gastado las fuerzas ha gastado los recursos pero la enfermedad del problema continúa muchas veces ha caído de rodillas diciendo Señor mira que ya no puedo más Señor mira que la enfermedad me va consumiendo Señor mira que no puedo más ver esa persona por la cual estoy viviendo en esa noche no puedo verla más sufrir ponemos en tus manos Señor todas nuestras preocupaciones traemos ante ti nuestras dolencias físicas también nuestras enfermedades interiores hermanos desde lo más profundo de tu corazón habla con Dios 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 escuche el apliquido cuando Él le invoca Dios escuche el clamor del hombre o la mujer que suplica confiado en nuestro Dios poderoso en esa noche hermano habla con Dios no sé cuántas personas le habrá contado de tu situación a cuántas personas le habrá contado de tu enfermedad pero esas personas no han podido dar una solución cuántas veces ha caído desplomado al ver los resultados del médico en esa noche estás ante el médico de los médicos el que tiene poder para restaurarte hermano el que tiene poder para hacer todas las cosas nuevas Señor por el honor de tu nombre clamamos sanidad en esa noche Señor por el honor de tu nombre clamamos sanidad para un pueblo que viene necesitado de ti que viene confiando en tu inmenso poderío Dios manifiézate en esa noche en tantos que están al borde del abismo al ver como su cuerpo es consumido por la enfermedad con Dios en esa noche posa tu mano ahí en donde está esa enfermedad Señor posa tu mano ahí en donde esté ese cáncer que le han dicho que es incurable Señor paseate en ese instante ahí en donde les sale esos quistes Dios comienza a estirpar en ese instante todo tu amor que esté guardado en ese cuerpo Señor comienza en esa noche a ingresar esa columna mira Señor a tantos que vienen sufriendo del col sufriendo del estómago Señor en ese instante restaura toda célula dañada enfrentada Señor tú quieres poder para sacar a tu pueblo que suplica en vez de esa noche alabándose a Dios sana Señor sana Señor sana Señor sana Señor I nos hay muchos que necesita de Dios sana Señor que necesita san Señor その Señor Tú que venciste en la muerte En la cruz del Calvario Que no pudieron los mienzos Tú que has resucitado Ven y sáname Señor Sáname Señor Sáname a nuestros parientes Sáname Señor 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 Tú que tienes poder Para hacer las cosas nuevas Mira Señor Este es tu pueblo Ven y escucha nuestro clamor Sáname Señor 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 Abre sus labios, comienza a pedir al Señor La palabra que Dios dijo, eternamente en sus palabras Si el afligido invoca mi nombre, yo le escucho bendito sea Dios Afligido, grado su Dios, Espíritu, bendito, bendito, santo Alabado sea tu nombre Señor Hermano levantemos todos una alabanza fuerte a Dios El poder de Dios sanador se manifiesta en esa noche, en ese lugar Hermano glorifica al Señor que allá detrás, aquí delante, en el medio Que allá afuera alaben a Dios Levanta una alabanza fuerte a Dios Que todo este lugar tiembla ante la presencia de Dios Alaba al Señor por aquellos enfermos que están en tu casa Alaba a Dios por aquellos que están en los hospitales Alaba a Dios por lo que está haciendo en tu vida Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Si no sabes como alabarle, dile gloria 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 a Dios Alaba alaba al pueblo Señor se pasea en ese lugar Alaba, alaba, alaba a Dios Señor manifiézate Manifiézate en ese pueblo que alaba En ese pueblo que confía En ese pueblo que vino y fue a buscar un milagro Señor manifiézate en esa noche Hermano Comienza a declarar lo que viniste a buscar en esa noche Comienza a declarar Lo que en esa noche te movió A venir a ese lugar Hoy he venido en fe A buscar un milagro He venido en fe A buscar un milagro He venido solo a seguir Me invitó Que me va a bendecir He venido solo a este lugar He venido solo a este lugar Me invitó En que me va a sanar He venido en fe A buscar un milagro A buscar un milagro Hoy he venido en fe Hoy he venido en fe A buscar un milagro A buscar un milagro Repítelo a suerte He venido en fe con más autoridad hoy he venido en fe para mostrar que venido en fe para mostrar su gloria acampar que en este lugar yo sé que hoy no me voy igual su gloria acampar que en este lugar yo sé que hoy no me voy igual no me voy igual escuchen esto hay personas por sus situaciones emocionales que vencer de afectividad cae en una situación psiquiátrica o psicológica y es como lo superó esta situación psiquiátrica o psicológica este trastorno o trauma lo lleva a una condición de enfermedad física y la enfermedad física no se subió tampoco lo llevó a una situación de ataque de influencias inmundo fuerzas demoníacas que comienzan intervenir intervención malética que comienza a fluir en nuestra vida para destruirnos y en el nombre de Jesucristo el Señor con el ministerio sacerdotal también con el ministerio sacerdotal el Padre Francisco en esta noche pido el bastón el blanco de Jesucristo prestado para compre a los jugos que se levanten contra ustedes levanten las manos comienzan a despedirnos y seguimos lo que vía polvo pisado polvo de venerizo martillo de salida por el mundo semilla de cocón cola de caballo cola de conejo bola de pistada mano de gloria cuchillo de sacrificio levanten las manos sin fe porque el mujer ya te se han hecho porque a ustedes quedan desactivadas bendito sea Dios bendito sea Dios levanten la mano comenzamos esta pelea pedimos a San Miguel Arcaico que asiste a la tarde el incienso que venga en este momento con los coros y las dominaciones de las donas y las potestades y las magistrales y comienzan este momento a pelear nuestra batalla los santos alabados en tu nombre Dios bendito sea Dios hermano levanta tu mano San Miguel Arcaico ahora nos ayuda a pelear la batalla hay presencia de Dios los ángeles de Dios se mueven en este lugar los ángeles de Dios están caminando porque aquí está la presencia del Rey el sagrado corazón de Jesús camina y comienza ahora a sacar de tu vida esos espíritus que te están aumentando hoy el Señor quiere que tú te declare libre que tú te levantes levanta esa mano levanta tu labio y comienza a pedirle Señor Señor libérame mira cuantos años mira cuantos tiempo viviendo con esta situación con esos espíritus que por la noche escucho pito escucho paso escucho sombra y cuando me levanto no es nada hoy Señor libérame hoy yo quiero declararme libre levanta tu mano el salmista proclama que se la ha fingido la invoca él lo va a hacer escuchar hoy con tu aflicción dile Señor hoy declarame libre en tu nombre son muchas las cadenas que me están atando son muchas las situaciones que no me dejan ser feliz que no me dejan dormir en la noche y me levanto llorando y no aguanto más pero hoy yo te entrego mi vida hoy te entrego mi corazón hoy te entrego mi familia porque yo sé que tú me vas a liberar libérame Señor rompe cadena aquí estoy en tus manos Jesús libérame dile que te libere bendito yo te entrego que te entrego y de ti si te tiraron en tu cuerpo en tu cuerpo si te pusieron tu nombre a la pecha lo tiraron del cerebro o al bar en el pobre del desoblado del Señor En este momento te vieron un polvo de misteria Para la vida en tu pareja Para merecer a mi santo y tu familia En el nombre de Jesús Aplausos en el camino Abrazados, echados fuera ¡Oh, saludo! Gloria a la mano, hermanos Es un poder grande que se mueve Dios está liberando A ti mujer que no quiere que esté con ese hombre Hoy confía Aquí está la presencia de Dios Él está liberando Él está tocando Hay mucha gente sintiendo ya Lo que Dios está haciendo No tengas miedo Tú que sientes que tu corazón está vibrando Tú que sientes como que algo Ha llegado a tu vida En la presencia de Dios Aquí están los ángeles paseándose Con poder Porque esta es una noche de milagro Esta es una noche de bendición Porque aquí está el Señor Recibe ahora lo que tú estás buscando Aquí está Jesús Tú que viniste confiando A esta santa eucaristía Porque iban a orar Porque tú quieres ser liberada Llegó la hora Levanta esa mano en fe Llegó la hora Comienza en fe A recibir Recibe Recibe lo que Dios tiene para ti Recibe lo que Dios tiene para ti Recibe lo ahora Oh santo Oh gloria Oh gloria Díselo Fuera 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 Santo, Santo Yo lo declaro Lo declaro Lo declaro Declaro Sanidad En mi vida En mi vida Díselo Lo declaro Lo declaro Sanidad En mi vida En mi vida En el nombre En el nombre De Jesús Un fuerte aplauso A Jesús Un fuerte aplauso A Jesús Con la mano Y con los pies Fuera Sellado Con la sangre De Jesucristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Le decimos Gracias Señor Profecemos Profecemos nuestra fe En el Señor Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creo Creo Jesucristo Hijo Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios Verdadero Enquendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Los hombres Y por nuestra salvación Vamó en el cielo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo Hombre En tiempo De Poncio Pilato Creo Creo Que procede Del Padre Del Amico El Señor Escucha la oración De los corazones Confiados No de los corazones Desesperados Haciendo escucha Oración No Desesperación Oremos hermanos Uniendo nuestras oraciones Contar la oración De la iglesia Para que el Señor Se apiada de nosotros Y derrama Su bendición Sobre nosotros Por la iglesia Comunidad De creyentes Para que A ejemplo De Jesús Marque Con su cruz De cada día Y deshiga Sin vacilar Roguemos al Señor Te rogamos Por los que nos gobiernan Para que asuman Con honestidad Y justicia Su cargo Roguemos al Señor Te rogamos Por los pobres Los enfermos Los enfermos Los tristes Y encarcelados Para que Cargando con su cruz Sigan con fe Que Negándose a sí mismos De cada día Y deshiga Con amor Y determinación El llamado A la vida Matrimonial Sacerdotal y consagrada roguemos al Señor que rogamos hoy por los sacerdotes enfermos para que el Señor les alivie la cruz de su enfermedad roguemos al Señor que rogamos hoy yo oro por todos ustedes y ustedes oren por sus sacerdotes siempre hay que elevar una oración por el cura párroco para que el Señor lo mantenga en la perseverancia y la fidelidad le conceda una gozosa salud para poder cumplir su misión en este pedacito en esta porción de la diócesis de la vega y sus fieles sean sus acompañantes y sus apoyos en la misión y lo comprenden lo cuidan lo protegen lo defienden contra las insidias de las lenguas de los mismos que quieren acabar con la iglesia a través de su mala fe y su palabra roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor Padre de bondad Padre de amor Padre lleno de ternura escucha nuestras plegarias las que presentamos en voz alta y las que están en el profundo de sus corazones depositamos nuestras peticiones en el inmaculado corazón de Jesús para recibir todo don y toda gracia desde el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén que nos hagan Amén. Amén. La luz, con ella nos alumbra en la oscuridad. Hoy queremos dejarnos iluminar con la luz del Espíritu que la presentamos Señor. Te presentamos, Señor, la Biblia. Tu palabra es lámpara encendida y con ella nos conduce hacia ti. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, las flores. Son parte de la belleza que tú creaste y en ella contemplamos la delicadeza de tu creación. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor, los frutos. Son cosechados en el esfuerzo del hombre. Multiplicado para que no falte en nuestra glisa. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor, las cadenas. Simboliza la atadura del pecado. Hoy queremos ser liberados. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Llegamos a tu mesa. Somos tus invitados. A presentar los dones que nos has preparado. Venimos a tu mesa que nos has preparado. Desde siempre, Señor, muy alegres aquí. Te queremos cantar. Vino y pan con amor. Vino y pan con amor. Te la presentamos, Señor. Vino y pan con amor. Es nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor. Te la presentamos, Señor. Vino y pan con amor. Vino y pan con amor. Es nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable a Dios, Padre todo poderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. 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 Dios todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque reconocimos como habla de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles, adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria, porque Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. ¡Anda al Señor! ¡Al Señor! Santo que lees en verdad Señor, fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y come todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor bendito seas por siempre, levanta tus manos hermana y hermano y alaba al Rey de Reyes y Señor, señores al que tiene poder para sanarte, al que tiene poder para liberarte levanta tus manos en fe y cree en Él tiene poder para sanarte, poder para liberarte tiene poder para cambiar en un instante en tu corazón tiene poder para romper, las cadenas que te atan míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Él te ayudará, Él te ayudará del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y beben todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacen esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, gloria y alabanzas a ti Señor a ti que vives y reinas Señor adoro tu preciosa sangre Señor sangre que nos revive, sangre que purifica nuestros pecados sangre que perdona, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores hermano y hermana, alaba que te puede sanar alaba que te puede restaurar Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti poder para levantarte de donde tú estás tiene poder para hacerte escuchar poder para hacerte mirar las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer míralo a Él míralo a Él levanta tu mirada, míralo míralo a Él míralo a Él míralo con fe que Él tiene poder míralo a Él hermanos levanta tu mirada, míralo un poquitico míralo fijo míralo a Él el pueblo de Israel quejó en el desierto nació, salió serpientes venenosas y mataban al pueblo mataban a los israelitas con su mordida mortífera y el Señor escuchó el clamor de Moisés y lo dijo Moisés prepara una serpiente de bronce y colócalo, colócala en lo alto todos los mordidos por la serpiente venenosa que llega a mirar la serpiente de bronce se quedarán curados Moisés obedeció al Señor es una anticipación de la custodia una anticipación de Jesús presente en la Eucaristía que sana, que libera que aplaque el veneno de la serpiente que nos muerde en todos los días levanta los ojos y míralo míralo con fe no cualquier mirada un golpe de mirada como la mirada diáfara que el Señor dio al gran Alfonso para mirar la ascensión los santos un solo golpe puede ver todos levanta tus ojos míralo a Él míralo con fe díselo míralo míralo a Él míralo con fe míralo a Él 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 que Él tiene poder este sea el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así pues Padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora y resurrección y ascensión al cielo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de ser fiel en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Bispo Rafael Héctor y con todos nosotros pastores cuidamos de tu pueblo lleva tu iglesia a la perfección por la caridad no te olvides Padre de los hermanos y hermanas nuestras que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente especialmente los difuntos por quienes oramos en esta Eucaristía y aquellos cuya fe sólo tú conociste admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia Señor de nosotros y así con María la Virgen y mar de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el que a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de la vida perdóname nuestras perfeas como también nosotros nos atrevemos en el cielo y nos atrevemos en el cielo y nos atrevemos en el cielo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo tuyo es el reino siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y nos dice a nosotros en esta noche en esta gran fiesta preparación del inmaculado corazón de Jesús la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos yo quiero que ahora que tomes la mano a la persona que está a tu lado tome la mano a veces hay que darle ánimo coge la mano la persona que está a tu lado a veces necesitamos que el Padre Francisco me dice Padre Bruno tranquilo todo va bien cuenta conmigo yo quiero escuchar que me dice ánimo todo va a estar mejor y el canto que vamos a cantar ahora éxito ¿sabe por qué? a veces pensamos que no podemos más nos rendimos no la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y la mano como lo tienes mantenga la mano así y vamos a cantar el canto éxito éxito por el que sufre por el que lucha hasta morir si lo saben cántalo éxito hay que comprarlo a cualquier precio para vivir éxito éxito que el que lo haya sólo él no sabe lo duro lo duro que fue romper las barreras sufrir que te humille pero siempre pero siempre seguí éxito 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 cordero cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo mira Jesús hermanos y hermanos él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos todos por ser invitados del banquete del Señor el cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna Amén de noche y de día Dios está contigo Dios está contigo de noche y de día de noche y de día Dios está contigo Dios está contigo de noche y de día no hay por qué tener miedo a la oscuridad si Dios está Él te va a ayudar y a ti nada te ha de pasar no hay por qué tener miedo a la soledad si Dios está Él te va a acompañar y a ti nada te ha de faltar de noche y de día Dios está contigo Dios está contigo de noche y de día Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo de noche y de día No hay por qué tener miedo a la oscuridad Si Dios está, Él te va a ayudar Y a mí nada te ha de pasar No hay por qué tener miedo a la soledad Si Dios está, Él te va a acompañar Y a mí nada te ha de faltar Y a mí nada te ha de pasar De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día ¡Dámelo fuerte! De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo Y lo más fuerte, repite la impen De noche y de día De noche y de día De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo Confirma la compañía del Señor Los ojos de todos te están aguantando Señor Tú les das la comida a su tiempo Oremos Oremos Renovados por la recepción del cuerpo Santo Y de la sangre preciosa Imploramos tu bondad Imploramos tu bondad Señor Para obtener con segura cremencia Lo que celebramos con fidelidad constante Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a manifestar Vamos a manifestar nuestro agradecimiento Vamos a manifestar nuestro agradecimiento al Señor Con un fuerte aplauso Gracias Ahora vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de nuestra reina y representante del sector Inmaculada Concepción También de la Embajadora de la Calidad y representante del sector San Pablo Por favor Aplausos Buenas noches Mi nombre es de la Universidad de San Pablo Tengo en mis siete años de edad Soy técnica de enfermería y estoy representando al sector Inmaculada Concepción Como reina de estas fiestas patronales Quiero expresarle Que este fruto sagrado corazón de Jesús Se basa en el pedido del mismo Jesucristo en su aparición A Santa Margarita María de Alacoque Él se mostró a ella Y señalándola con el pego al corazón Mira este corazón que tanto amaba Este corazón amaba por los hombres Y a cambio donde sirve nada de ellos más que un traje y un desprecio Tú al menos amas Esta revelación sucedió en la segunda mitad del siglo XVII Sabemos que el corazón de Jesús es amor Este amor de afecto, de cariño y el corazón de Jesús significa amor en su máximo grado Significa amor hecho obra Significa el impulso generoso a la donación de sí mismo Hasta que a la muerte Empecemos a servir a Jesús en nuestro corazón Muchas gracias Bueno Arturo Mi nombre es Cariño de Castillo Cruz Tengo que estudiar en este edad Estudio y ministro del Padre de Sostraday Mis padres son Quieren escuchar hacia Cruz Y es José Castillo Me represento al centro de San Juan Y soy el parámetro de la carrera La caridad es una de las actitudes teologales Que significa bendimiento o magnitud que impunsa A interesarse por los demás y queremos adivinar Esos ya le han dicho lo que he necesitado Muchas gracias Gracias a la reina y a la embajadora También queremos agradecer También queremos agradecer a los padrinos Y también a las familias que invitaron A los sectores responsables de la Inmaculada y el sector San Pablo También a todos ustedes por ser partícipes de este encuentro Muchas gracias Seguimos dando gracias al Señor Por alguna persona que está en el fiesta de cumpleaños Víctor Peña Está en el fiesta de cumpleaños Se van a estar por ahí, me imagino ¿Lo está visto? ¿Lo está visto? Peña Bueno, si no está, está bien Pero está presente para nosotros Cristal Díaz Que está cumpliendo su 15 años de vida Muchas felicidad Muchas felicidades Y queremos agradecer al Padre de Brune Que como él mismo no estaba en su programa Estar aquí Pero Dios quiso que le tuviera Y le agradecemos con gran cariño Su presencia entre nosotros Que nos haya percibido esta celebración Lo mismo también Que agradecemos al Ministerio Que anda con él A los muchachos Que al igual que él A pesar de sus cansancias Que han estado también con nosotros Animándonos en esta noche La victoria Vamos a darle un aplauso A ellos A la profesora A ellos Bien Mañana Habíamos anunciado La mesa de la mañana Yo pensando Algunos viejitos Que no podían Venir a esta mesa Porque yo lo veo aquí Yo lo veo aquí A todos Entonces Vamos a hacer lo siguiente La mesa por la mañana Entonces nos va Y tendremos la mesa de la noche A las 7 de la noche ¿Ok? Lo esperamos entonces A las 7 de la noche Mañana Estará con nosotros El Padre Lorenzo Vargas Con el tema María escondió La palabra La escucha De la palabra Y le corresponde Estará con nosotros Un coro de la liga La ceremonia de las áreas Y los responsables Son el sector San Andrés Loco Chiquita Y Emma Os Son los responsables De mañana Domingo Domingo Recuerden que el lunes Estará quien De nosotros ¿Quién? Estará nuestro Señor Domingo Nuestro Pastor Y por lo tanto Yo espero que la comunidad Diga presente Como esta noche Porque es el pastor De la Iglesia De César El coro El coro Será nacido De la luz Y responsable Y responsable A las seis A las seis De la tarde Deben estar aquí Y deben Venir con su Alba Cuenta Que han tenido La Primera comunión Será el último día Viernes Viernes 28 Y le vamos a permitir A los Que van a hacer La primera comunión Que vengan Con su vestido Y a los farones Que vengan Con su pantalón negro Y camisa Para la primera Comunidad Vamos a pedir A las familias Inmigadas De esta noche Que vengan Aquí al centro Los mismos Los padrinos Y gritar Que cada tiempo De cumpleaños Se pongan Aquí al centro Para que el Padre Le dé Una bendición Eclesial Bueno queridos Padrinos Esta fiesta Depende mucho De ustedes Yo escucho Una vez Que dice Las fiestas patronales No tienen gasto Yo no sé Por qué lo dicen Porque todas Las fiestas patronales Tienen gasto De lo poco Ustedes pueden Dar Para un día El Padre Poder Poner el plafón Aquí El Señor Lo anota En el cielo El sacrificio Que ustedes hacen Para estar aquí También el Señor Lo premia Lo devuelve Gracias Padrinos Por su sacrificio Por apoyar La iglesia Por apoyar Los más necesitados La iglesia Lo necesita Y ustedes También necesitan La iglesia Que Dios Homipotente Tiene su mano Sobre ustedes Y lo devuelve Y lo devuelve Ciento por uno De su generosidad Desde que lo devuelve En salud En bienestar En tranquilidad Interior Y en bendiciones Y en bendiciones Lo bendigo A una hija Una hija de Dios Cuida tu belleza Tu juventud No te entrega Sino Gana Lo que tú mereces Valórate Y repétese Que Dios Te bendiga Cristal Que cumple Muchos 15 Más En tu vida Que tu familia Puede gozar Tus años Tu belleza Y tu juventud Y tu éxito Dios Le bendiga Hoy Y siempre Vamos a ponernos De pies Vamos a dar Gracias a Dios Agradezco a Alexi A Luciano A José A Wellington De Moca A la psicóloga Que me acompaña A una señora De Cotuí ¿Quién más? De Senoví Es decir que nosotros Vinimos a esta comunidad A recibir la bendición Del Sagrado Corazón Agradezco a Padre Francisco Siempre lo hemos visto Bien tranquilito Como estaría Y no pasa Cuídalo por favor Cuídalo Ya se ha dado mucho A la iglesia Necesita el apoyo De ustedes No me lo haga Coger mala sangre Y pique hijos Cuiden su sacerdote Va a ser muy escaso Un día El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Hermanos y hermanas Esta Santa Misa Ha terminado Pueden marcharse En la paz Del Señor Gracias Gracias a Dios ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no vine aquí, solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo no vine aquí, solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo no vine aquí, solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición